Hola, hola, hola amigos de Español Real, bienvenidos a este nuevo vídeo en directo. Soy Martín, el creador de Español Real y como cada semana estoy realizando un vídeo en directo con un nuevo tema para enseñarte, para enseñarles a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o me escuchas, me llamo Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que tienen un conocimiento de español, sin embargo que no son capaces de hablarlo. Así que esa es la misión, hablar español de manera auténtica y divertida. En el vídeo de hoy vamos a ver, voy a explicarte una nueva expresión idiomática, una nueva expresión en español. La expresión del día de hoy es estar a la vuelta de la esquina, te repito estar a la vuelta de la esquina. Bueno, para comenzar el vídeo de hoy voy a explicarte las palabras que conforman esta expresión, luego vamos a hablar un poco sobre el sentido de la misma y el significado literal de la expresión. Por último voy a enseñarte, voy a darte algunos ejemplos ilustrativos para que puedas entender entender el sentido y el uso que se le da a esta expresión. Bueno, sin más comencemos con nuestro, con nuestra lección de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, esta expresión como todas las expresiones expresiones es una expresión muy utilizada en el mundo de habla hispana. Esta expresión forma parte del grupo de expresiones que prácticamente todos los hispanohablantes del mundo la conocen y la emplean. Así que es muy importante que la conozcas. La primera palabra dentro de la expresión es el verbo estar. Estar quiere decir simplemente hallarse, existir o encontrarse. También se refiere al estado, al estado de ánimo de un individuo, de una persona o de una cosa. Por ejemplo, yo estoy contento, María está cansada, nosotros estamos orgullosos. Bueno, si quieres saber más sobre este verbo, tengo un video en el canal de YouTube, de Español Real, en el cual te hablo sobre el verbo ser y el verbo estar más a detalle. Así que te invito a ver este video, podrás verlo aquí, aquí va a aparecer el recuadro con el video de ser y estar. La segunda palabra dentro de esta expresión es la palabra vuelta. Vuelta quiere decir, se refiere a que una cosa gira al movimiento de una cosa alrededor de un punto o sobre sí misma. Una vuelta, por ejemplo, los planetas giran. Este movimiento que generalmente es circular, se le conoce como vuelta. Por último, tenemos la palabra esquina, que se refiere a una arista. Es un punto geográfico o geométrico, si quieres. Y se refiere a la parte exterior del lugar en que convergen o en el que se encuentran dos lados de una cosa. Especialmente las paredes o los muros de un edificio. Por ejemplo, un lado de un edificio con otro lado. Imaginemos, a ese punto se le llama esquina. Ese punto geométrico en donde se encuentran dos paredes o dos muros, se le conoce como esquina. Así que cuando tenemos, por ejemplo, un cruce de calles y hay un edificio, entonces podemos ver que hay una esquina. Así que esta palabra se refiere simplemente a esto. Ahora, dicho y explicado todo esto, literalmente estar a la vuelta de la esquina quiere decir cuando algo real y físicamente se encuentra girando en la próxima esquina. De una manzana, por ejemplo, o de una calle. Así que literalmente se refiere a eso. A que una cosa se encuentra, se halla, físicamente, girando la esquina. La esquina más próxima. Imaginemos una calle, una avenida, un edificio, una esquina. Entonces, giramos la esquina y allí es estar a la vuelta de la esquina. Ahora, en español, en español real, el sentido de la expresión idiomática estar a la vuelta de la esquina quiere decir que un evento, que un acontecimiento está próximo a ocurrir. Quiere decir, aquí tengo anotado, que un acontecimiento está próximo a suceder, a darse. Es decir, que algo va a ocurrir rápido o muy pronto. Así que, simplemente se refiere a eso. A que un evento, un suceso, un acontecimiento está por llegar, está por suceder. Por ejemplo, la Navidad está a la vuelta de la esquina. La Navidad, que se celebra el 25 de diciembre de cada año, esta fiesta cristiana, digamos, está a la vuelta de la esquina. Quiere decir que está próxima. Que nos acercamos a esa fecha. Otro ejemplo. Necesito comprarme una nueva corbata, ya que el matrimonio de mi hermana está a la vuelta de la esquina. Quiere decir que el matrimonio, que es este evento, está muy cerca. Es un evento que va a suceder muy pronto. Así que, como puedes notar, este es el uso que se le da a esta expresión idiomática. Estar a la vuelta de la esquina. Quiere simplemente decir que un hecho, un suceso va a ocurrir o está próximo a suceder. Ahora, ¿qué hechos o qué eventos? Puede ser, por ejemplo, una fecha especial, como la fiesta de fin de año o el fin de año, la Navidad. Podemos decir, entonces, la Navidad está a la vuelta de la esquina, como lo mencioné hace un instante. El año nuevo está a la vuelta de la esquina, un matrimonio, eventos sociales, un bautizo, ¿no? A una boda, un cumpleaños y celebraciones de todo tipo, eventos de todo tipo. Así que, en todos estos casos, si queremos decir de manera más auténtica al momento de hablar español, empleamos esta expresión. Así que, te recomiendo que emplees esta expresión, ya que los hispanohablantes te van a entender y tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a apoderar de la lengua española y te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Así que, por ejemplo, si estás en una conversación o quieres referirte a un evento y en lugar de decir, es algo que va a ocurrir muy pronto o va a ocurrir, va a suceder la próxima semana o el próximo mes, puedes decir, está a la vuelta de la esquina. Creo que me entendiste, ¿verdad? Bueno, bueno hispanohablante, entonces te invito, escribe debajo, escribe oraciones, frases, ejemplos con esta expresión, ya que de este modo vas a recordarla y la vas a hacer tuya. Esta expresión es muy, pero muy, está muy difundida en el mundo de habla hispana. Te diría que todos los países la emplean y los hispanohablantes saben, van a comprender a qué te estás refiriendo. Te invito también a utilizar frases, expresiones, modismos, refranes, dichos, ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Así que, escribe debajo, oraciones con esta expresión. También te recuerdo que este video va a quedar allí y lo voy a compartir, posteriormente voy a compartirlo en el canal de YouTube. Así que también lo vas a poder ver cuantas veces quieras en el canal de YouTube o en Facebook. Si te gustó este video, compártelo, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas, con otros hispanohablantes como tú, que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, Eñe. Chao.